Cada vez que yo me voy, llevo a un lado de mi piel Tu fotografías para verlas cada vez Que tu ausencia me devora entero el corazón Y yo no tengo remedio más que amarte Y en la distancia te puedo ver Cuando tus ojos me siento a ver Y en las estrellas tus ojos ven Cuando tus fotos me siento a ver Cada vez que te busco te va Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que quiero decir que tú solo en mis ojos estás Cada vez que te busco te va Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que quiero decir que tú solo en mis fotos estás Cuando hay un abismo desnudo que se pone entre los dos Y yo me valgo del recuerdo, casi turno de tu voz Y de pronto siento enfermo este corazón Que no le queda remedio más que amarte En la distancia me puedo ver Cuando tus ojos ven Cuando tus fotos me siento a ver En las estrellas tus ojos ven Cuando tus fotos me siento a ver Te puedo ver Te puedo ver Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis otros